Especialmente yo me encuentro muy feliz Porque está con nosotros Regina Pavón Voy a introducir un poco su historia Pero antes de eso quiero decirle Que a lo mejor ella tal vez no me recuerda Pero yo sí Yo fui por un préstamo cuando recién Nemen iniciaba Y Estaba recogiendo el préstamo cuando llegó Regina Pavón con Julio Murguía Que es amigo de ella Les juro que es la persona más preciosa del mundo Es una muñequita Barbie Les juro que De verdad Si no han conocido en persona a Regina Están perdidas por siempre Pero bueno, empecemos Bienvenida Regina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy conceta Gracias, claro que me acuerdo Con Julio en Abashoglu Justamente Pues bueno Tú iniciaste actuación en la Escuela de Teatro De Gerardo Quirós Y después ingresaste al CEA De Televisa Posteriormente Interpretaste a Gabriela En la telenovela La Patrona Cuéntanos ¿Cómo fue para ti Introducirte en este mundo Tan lleno de adversidades De castings? De castings De desvelos Y sobre todo desde chiquita Porque no crean que Regina Tiene cuarenta y tantos No Es demasiado pequeña Ay, pues sí Creo que Me fui metiendo Como porque la vida Me fue llevando por ahí Un poco Yo empecé Desde que era muy chiquita Como a hacer cosas de publicidad Y Modelar Tópica y así Y en algún momento Eso me divertía mucho Pero en algún momento Sí me empezó como a aburrir Como que necesitaba algo más Y Me acuerdo Tengo una tía que es actriz Que se llama Lorena Álvarez Y yo me acuerdo que un día Me invitó a verla grabar Y me enamoré O sea, yo dije O sea Me dijo Espérame A que Un día Queda bien una locación Porque yo creo que era para una novela de Televisa Y ella no Podía hacerme entrar a Televisa Porque era menor de edad ¿No? Necesitaba ir como con un adulto Y necesitas tener llamado para eso Entonces Me acuerdo que me dijo Cuando tengo un llamado en la locación Te llevo Y Y pues para que vayas a ver Y todo Y Me quedé tan en shock O sea, como todo lo que pasaba O sea, como Todos se quedaban callados Para que pasara algo Que parecía real Pero en realidad no era real Y todos se concentraron Para ese momento Y me parecía muy Me pareció muy mágico Como todo lo que pasa Detrás de cámaras Como toda la gente Que hay detrás Que nadie ve Y Y Me acuerdo que Con Karina Duprés Que de hecho fue como Mi madrina Era lo primero que hice Ella estaba dirigiendo Esa telenovela Y Fue La primera vez que me dio Una Oportunidad Alguien Una Rosa Guadalupe Que ella iba a dirigir Con un personaje Que ni hablaba Ni nada Era como la Amiga de la mala Y nada más estaba atrás Pero Fue la que me dio Mi primera oportunidad En televisión Y fue muy interesante Como Ver O sea, veo ahora Y digo Como que loco A veces la vida De verdad Te pone en el momento Correcto En el lugar Correcto Con las personas Correctas O sea, es como Para que algo suceda Como por la vida O sea Muchas veces Como dices Primero empecé En 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 Fortuna Y Y la patrona Fueron las primeras Primeras cosas Que hice Para Ya como Bien Para televisión Y Fueron Con Ar Pues Es De Volver a ver A la gente Que Con la que empezaste Y que Que te dieron Tus primeras oportunidades Ahora Haciendo Proyectos Tan grandes Para Netflix Y Teniendo un personaje Importante Como que Es muy loco Como que veo para atrás Y Y sí Digo Obviamente han cambiado Las razones Por las que me dedico A esto ahora Han sido Han ido Modificándose Pero creo que siempre Ha sido la curiosidad De querer Aprender Conocer gente Descubrir Personajes Un poco Me encanta Y justamente Para las personas Que aún no Conocen La trayectoria Completa De Regina Ella participó En No Manches Frida En el 2016 Y en la secuela De No Manches Frida 2 En 2019 Y en el 2020 Formó parte Del elenco principal Que yo la terminé Odiando Amando No sé Qué quería hacer Con su personaje En Oscuro Deseo Tenía sentimientos Encontrados Con su personaje Que fue una serie Original de Netflix En México Que es donde también Comparte créditos Maite Perrón Y Jorge Poza Y obviamente Alejandro Spitzer Cuéntame Cómo fue interpretar Ese papel Porque es bastante Diferente A la Regina Que vemos Todos los días Sí Fue interesante Explorar un poco La rebeldía Desde otro punto Porque Yo siempre me he considerado Alguien Que Hago lo que quiero Y defiendo Mis intereses Que defiendo Mucho Con lo que quiero hacer Y soy cerca Y soy rebelde Pero Pero siempre tener Una buena comunicación Con mi mamá Y con mi familia Desde muy chiquita Gano mi dinero Entonces Al final Eso te da una independencia Y una libertad Mucho más grande Que si dependes Al 100% De tus papás Y te digo Nunca he tenido Como Una mala comunicación En ese sentido Entonces Fue muy divertido Explorar con Zoe Una adolescente Que está En el momento Del descubrimiento De su sexualidad Con una relación Pésima con sus papás A pesar de que Su mamá Es Las mujeres De feminismo Y todo Ella sabe Que en realidad Ella no lo ejerce El día a día El hecho de que ella Lo enseñe Le parece hasta hipócrita Y le molesta Y tiene una Relación preciosa Con su tío Porque es como Ese confidente Que es un adulto Que al que sabes Que le puedes acudir Si tienes un problema Pero Pero no Pero va a ser su confidente Y le va a guardar un secreto Entonces como que Ella Se va más por ese lado Como Del bicho Con el bicho Esteban Que es como su Pues sí Como la persona Con la que A la que más Con la que más confía Pero sí fue muy divertido Es verdad A ser una adolescente Rebelde Que sí O sea porque Yo nunca pude ser muy rebelde Que digamos Pelearme con mis papás Así O sea como que Esas cosas que Casi todos los adolescentes Hacen Y como yo no lo viví Estuvo divertido Hacerlo Aunque fuera En Pixar Y justamente Entre Tengo entendido Que entre esos proyectos También se grabó Monarca Donde Igual Es una serie Original Es una serie original De Netflix Que fue igual De sentimientos Encontrados Cuando Bueno ¿Quién ya no la vio? Voy a hacer spoiler Para que No me terminen Odiando Cuando Finalmente matan Al personaje Y yo estaba como de No ¿Por qué tenía que dar más? Y José Manuel Rincón Se acerca a ti ¿Cómo fue La hora de interpretar A un personaje Tan distinto Al que Hiciste En Oscuro Deseo? Porque literal Son Mundos opuestos Y pues no No tienen nada de parecido Sí Fue muy chistoso Porque O sea Soe Cuando decimos La primera temporada Es porque tenía 17 ¿No? Y yo tenía ya Veinte 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 y algo ¿Sí? Y este Y luego Primero hice Monarca Que cuando hice Casin para Monarca El personaje decía Que tenía 30 años Y yo lo hice Con Tenía 19 Creo Entonces Yo me acuerdo Que dije Bueno No me voy a quedar En esta serie Porque el personaje Es mucho más grande Que yo Pero Pero pues lo voy a hacer Bien y chance Me dan otro Y me lo quedé Y modificaron las edades Y al final Como que no era Como tan importante eso Entonces Lo modificaron Y me Y me quedé Y fue muy padre La verdad Haber podido Primero Haber participado En una serie Como tan grande Con 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 el mejor talento Del país La verdad O sea Juan Manuel Bernal Irina Azuel La Rosa María Bianchi Gabriela de la Garza O sea Todos los actores Con los que compartí En esta serie O sea Son unos maestros Para mí Y les aprendí Muchisísimo Pero sí Definitivamente Han sido personajes Muy distintos Y hasta en edad Como que La vida Y los personajes Que me han llegado Me han permitido Construir hasta El poder verme O más grande O más chica Independientemente De la edad que tenga yo Y eso me gusta En vez Me parece interesante Como poder explorar Otras energías Porque pues al final Una persona de 30 No actúa igual que una de 20 Porque no tienes La misma madurez Entonces al no tener Esa edad Y tener que explorar Y conocer Y probar Como Otros Otros Que vaya a otras madureces Es muy interesante Y ahora quisiera Abordar El tema Principal Que ya está por estrenarse Que es Oscuro de CO2 Donde sabemos Que la historia Va a dar Un giro De 360 grados Que Tío Netflix Ya adelantó Ciertos Spoilers Como El globo Rojo O el collar Que tiene como un rubí Cuéntanos De lo que podamos Saber Que nos espera Con Zoe En esta segunda temporada Que sentimientos Vamos a tener Hacia ella Si la vamos a terminar Matando No sé Cuéntanos Que se viene Bueno pues Vamos a ver A una Zoe Que sigue siendo Una niña Obviamente Pero sí Mucho más madura Mucho más consciente De lo que quiere Ahora en una relación Estable Con su novia Que antes era Su mejor amiga Karina Y vamos a poder Ver un poquito más De su relación De ellas dos Viviendo juntas Este Y también De otra persona Que llega a entrometerse En esa relación Y que hace Que las cosas Se pongan un poco de cabeza Pero eso Todavía No han anunciado A esos personajes Entonces Eso está bien No les puedo compartir Mucho Pero Eso Y también Va a venir Un cambio de papeles Entre Zoe Y Alma Por lo que pasa Por todo lo que implicó Emocionalmente para Alma Lo que pasó con Darío Este Porque al final Ella se enamoró Demasiado de él Y quedó Traumada Diría yo Entonces La reaparición De Darío Pues hace que Que También todo se ponga De cabeza Y los papeles Se invierten Ahora Zoe Es la mamá De Alma Y Alma Es un poco La hija Porque Justo Zoe ve todo De fuera Y es como Ese ente Como que Trata de hacer Las cosas bien Como que es el que Está tratando De lidiar De lidiar Con toda La familia Que se quedó Por todos lados Con el tío El papá La mamá Y es como Un poco La que Hace que Que Pues la que Es lo que Es su intención Hacer que Todas las cosas Estén bien Y como Que Todas las Partes De la familia Se lleven bien Pero pues al final Como te digo Es una niña Entonces No todo le sale Muy bien Yo estaré Acabándome En toda la temporada Desde el primer día Porque Si hay un fan De la serie Soy yo Y también Te quisiera Preguntar ¿Cómo fue Para ti En la primera Temporada Sabemos que Tío Netflix Le encanta Mostrar Que pompis Que escenas Bastantes subidas De tono Que Es una Serie Entre comillo Erótica Y Una de las escenas Más impactantes Fue cuando Darío En este caso Alejandro Spitzer Te llevó a la A latina ¿Cómo fue grabar Ese momento Tan íntimo Con mil cámaras Que el maquillista Que el peinador Que todo Frente a Sabemos que Obviamente se utilizan Protecciones para que No se muestren Las áreas Íntimas Pero ¿Cómo fue Ese papel En ese momento Porque Ahora sí Esto es muy diferente A lo que has Tenido en No Manches Frida En Monarca E incluso En En el papel Fuera de Zoe Al inicio Y Bueno Lo bueno es que Para ese entonces Cuando hicimos esa escena La verdad Ya todos éramos Muy amigos Como que conectamos Nos veíamos todos los días Y todos los llamados Coincidíamos Y nos hicimos muy cercanos Por Tal vez por Unos Los tipos de intereses Y personal Nos hicimos una Amistad Muy linda A todos Entonces para ese punto La verdad Yo ya estaba Muy tranquila O sea Como que en realidad O sea Yo me daba mucha paz Saber que era con Alex Que es un compañero Que adoro Que es un tipazo Súper caballeroso Todo el tiempo Te está cuidando Y creo que como hombre Es un poco más difícil Porque luego ellos Son los que tienen que Cubrirnos a nosotras Y a ellos también Pero la verdad Es que sí Yo Estuvo bastante Chistoso Porque esas escenas Aunque tengas La mejor Comunicación Y te lleves increíble Con tu compañero Y haya confianza Pues son incómodas Obviamente Al final estás Pues desnudo O semi desnudo Y te están viendo Una cámara O sea al final Eso es incómodo Y siempre lo será Pero el director Por ejemplo En esta escena Específicamente A Pití Polibarra No le gusta mucho Como estar adentro del set Cuando dirige esas escenas Porque como que Habla con nosotros primero Y luego nos dirige Desde el mega Como diciendo Como acción Para no sentirnos invadidos Como que él sí pone La menos La menor gente posible Está Están los fotógrafos Si es que es uno o dos Tal vez Y el de audio Y bye Y la de vestuario Que te está tapando Con una bata Pero no hay nadie No hay nadie más Que esté viendo Nadie puede ver Los monitores Apagan todas las Las otras pantallas Para que nadie pueda ver Esas escenas Entonces como que Te cuidan mucho La verdad En este caso Yo sí tuve La persona de trabajar Con un director Que hace las cosas Como actor Te ha sido muy cómodo Con un gran compañero Pero sí Lo que es incómodo Es que como estábamos En el agua Pues sí Como dices Las dichosas protecciones Pues salieron Nadando por ahí ¿No? Entonces terminó Alecán No escaparme Eso termina Siento de risa Un poco Y justamente Esto hace que Que tu personaje Sea más natural Y que esos pequeños errores Se conviertan en parte De Pues sí De la historia Y que Que dé como una fluidez Entre Entre Zoé Y en este caso Darío Que Es un maldito Lo odio Pero vamos a ver Qué tal en esta temporada Si lo termino odiando más O amando más No sé Qué pensar ahora Pero mil gracias Ante todo Por contarnos Todos estos Detalles Y Ya sé que apenas Vamos a Se va a estrenar Oscuro de CO2 Pero te quiero preguntar Qué proyectos vienen Para Para ti En este 2022 Que es sobre todo Un reto Otra vez para todos Es como volver al 2020 Pero Ya Con vacunas Bueno Ahorita acabo de estrenar Una película Pero solamente Se estrenó Por ahora En Estados Unidos El 14 de enero Se estrenó Que se llama Dulce Obsesión Dulce Obsesión Se estrenó por pantalla Que es como Es una plataforma Streaming De contenido En español Latino Pero para Estados Unidos Que según yo Pronto esperamos Que llegue a México Y también la película Creo que se estrena En Amazon pronto No sé cuándo Pero ya les avisaré Esa peli Esta padre La hice Cuando la protagonizamos Andrés Palacios Yo y esta Marielsa Camargo Y estuvo súper súper padre La hicimos en 13 días Eso sí fue Una locura Un rush Un rush Muy cañón Y estoy ahorita Haciendo una serie Este Que todavía no puedo Decir mucho De este proyecto Pero se viene Bueno Viene para este año Se va a estrenar pronto No sé cuándo Pero sé que pronto Y ya les voy a platicar Pero Es Tiene mucho Ya nos estaremos viendo Porque vas a querer Preguntar Yo lo sé Soy de las personas Que más pregunta Porque se apasiona De lo que le apasionan A ustedes Que es actuar Y ahora Quiero preguntarte Ya sé que Tienes 23 años Y no me equivoco Pero Tu vida ha dado Un salto cuántico A diferencia De muchas personas Que Que creen Que la vida Del actor es fácil Que la vida Del actor es glamour Que seguramente Duermen Y ganan Tres millones No para nada O sea Estar en los No O sea Estar en la ocasión Con el frío En los junkets No sé O sea Realmente es dormir A las 2 de la mañana Con el frío Del ajusco Y con un vestido No sé Y Y no te pueden Abrigar más Porque así La escena Lo necesita Quisiera preguntarte Ahora De la De tu primera vez Cuando iniciaste En este mundo De Del espectáculo Ahora ¿Qué evolución Has visto en ti? Bueno Pues Sobre todo El oficio Creo que O sea Me dedico A esto Como te platicaba Por razones muy distintas Por las que Inicié A dedicarme a esto Obviamente Algún inicio Era por Por curiosidad Porque me llamaba La atención Y Y después Empecé a darme cuenta De lo que realmente Significaba El de O sea Tú puedes irte Por muchos caminos Tú puedes decidir Ser actor De televisión Puedes decidir Hacer actor de cine Puedes decidir Hacer actor de teatro Puedes decir Hacer las tres cosas Pero tienes que Quiere decir Que tienes que aprender Los tres tipos de lenguaje O sea Sabes Como aprender Hacer televisión Es Hacer 45 escenas en un día Y estás así Y hacer cine Tienes mucho más tiempo A mí me gusta mucho más El cine Porque siento que Los detalles O sea El arte Está en los detalles Y En el cine Tienes el tiempo De poder hacer Tres Cuatro secuencias En un día Entonces Haces miles de planos Y Solo te concentras En eso Entonces Tienes mucho más Tiempo De que las cosas Tengan una mayor calidad Por el tiempo Que les puedes dedicar ¿No? Pero Pero sí Sobre todo Creo que He entendido Mucho más Como el negocio O sea Cómo funciona esto Pero también Qué cosas quiero yo Para mi carrera O sea Ok Entiendo que Ahora Lo que está increíble Es que puedes hacer de todo O sea Puedo hacer televisión Puedo hacer cine Puedo hacer teatro Y ya no pasa nada Porque eso no te hace Ni más actor Ni menos actor Y Y también El hecho de De entender que Como actriz A veces Bueno a mí lo que me da miedo Es que me encasillen un poco Como a hacer Cierto tipo de personajes O que tal vez Un personaje Yo no lo pueda hacer Porque el director No te ve Como Como que puedes dar el perfil Y Y Me gusta muy escribir Entonces He estado escribiendo mucho Y como que Es mi intención también Empezar a A pensar Qué personajes Me gustaría hacer Para escribirlos Yo también Porque pues Puedo fusionar Esas dos cosas De la actuación La escritura En general Como El contar historias Es algo que me Que me apasiona Que es Creo que es lo padre Como poder Contar una historia Como si alguien Se metiera Sabes Como pudiera ver Por el huequito De la puerta De alguien ¿No? Crear personajes Complejos Creo que eso es algo Que Que He descubierto En mí Últimamente Como El oficio De por qué Qué son las cosas Que me apasionan De esto Y también El sentido De responsabilidad Como dices Porque Tienes que agarrarte En las cosas Que te gustan De lo que amas Porque O sea Si yo no amara esto Nadie se podría dedicar A ser actor Porque es muy Como dices Es muy pesado Es muy desgastante Y a veces De verdad O sea No literalmente De que le des tu vida Al personaje Pero sí literal Estás tan Más tiempo En el set Que en tu casa Que con tu familia Más tiempo Con esa familia Del set Que con la tuya Entonces Entonces A veces Puede llegar A ser difícil Pero Pero es tan Satisfactorio Ver el resultado De tantas personas Haciendo equipo Para contar Una historia Me parece increíble Como que Toda O sea La gente No se imagina Cuántas cosas Están atrás Para que algo así Pueda suceder Entonces Eso Me parece increíble Y ya por último Quisiera Preguntarte En dos palabras ¿Cómo definirías A Regina Pavón? Ok Bueno Si le preguntas A mi hermana Uno diría que loca Por supuesto La número uno Y La otra Eh Si 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 Soy una loca Apasionada Diría yo Y Ahora sí Agradezco Enormemente Porque sé que Y Todos Han de saber Que no Solamente Tenemos Entrevista Con Regina Nosotros Sino Están En un tour De medios Donde está Todo el día Corriendo Que es muy Cansado Que es muy Cansado Hablar de lo mismo Y una otra vez Con las preguntas Típicas Bla 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 Pero agradecemos Enormemente a Regina Por Que no fue un buen día Y que ha sido Sobre todo Con su energía Lo ha llenado Ha llenado Este espacio Y este momento De amor De belleza Y sobre todo De ese De ese De esa ternura Que irradia De verdad Si la ven En la calle Obviamente No le den Un abrazo Por COVID No Tengamos Precaución Todavía No es momento Pero de verdad Es la persona Más espectacular Del mundo De verdad No O sea Si lo que ven En pantalla Es bonito Presencialmente Es preciosa Se los juro Preciosa Gracias 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 por las flores Y yo voy a llorar No 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 es a ti Por las preguntas Por hacer preguntas diferentes Como dices A veces Podrá ser O sea Como Haces muchas entrevistas En un día Y todo A veces Es un poco loco Pero Pero es padre A mí sí me gusta Sentarme Y platicar Con las personas Con las que estoy Y no solo contestar preguntas Porque si no Si se vuelve un poco tedioso Obviamente Si solo estás escuchando Lo que te preguntan Y contestas Como dices Al final Pues Estás haciendo promoción De un cierto proyecto Y estás contestando A lo mejor las mismas preguntas Pero Pero me gusta tomarme El tiempo de platicar Con 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 las personas Que se están tomando El tiempo de platicar Conmigo Así que gracias Igualmente No Y ya estaremos Puestos y dispuestos Para Hacer La Continuación Tal vez De un De un Como review De la Segunda temporada De Oscuro Deseo Y tenerte aquí Muy pronto En mi amen En nuestras historias En nuestras páginas Y sobre todo Que nos cuentes Del proyecto Que todavía No podemos decirlo Pero Estaremos seguros De que será un éxito Como lo fue Oscuro Deseo Como lo fue No manches Frida Y como lo fue Monarca Muchas gracias Ya te estaré contando Vas a ver Ya cuando me dejen Así será Muchas gracias Rue Bye Muchas gracias A ti Bye Bye Gracias por ver el video.